¿Buscas unas vacaciones diferentes? Disfruta de una experiencia inolvidable con tus hijos y nietos. Sal de las aglomeraciones y disfruta de unas vacaciones navegando en una exclusiva goleta con Top Sailing Charter. Llama y reserva ahora tu semana en Croacia o Turquía y disfruta en familia de los horizontes más exclusivos.